Ketama, Ketama nos llevaba a todos a una ciudad marroquí donde se consumían cosas... Esparra. Igual ahora nos atreveríais. No nos atreveríamos a qué. A poner un nombre así como tan provocador, tan... No es provocador, tampoco. No sé si somos más políticamente correctos que hace 14 años. Ahí me abstengo. No, no. Pues con lo que yo creo ahora... Cada vez tenemos menos libertad de...